¿Tú alcanzaste a estar en Rojo y en el colegio al mismo tiempo o fue justo terminaste? Estuve al final, estuve... porque el castigo fue en septiembre, nos dijeron en septiembre y estuve como noviembre-diciembre. Rojo partió como en ese tiempo. Sí, Rojo partió en diciembre, el 2 de diciembre. ¿Y tus compañeros te alcanzaron a reconocer el parte? Claro, me fueron a grabar una grabación, así como... ¿Cómo era eso? Porque me imagino que igual era. No, con mucha vergüenza. Llegar al colegio y la acomoda. Mucha vergüenza, como con mis compañeros, como cámara, como... Es un mundo completamente diferente. ¿Pero buena onda igual o te hacían como Google y te lo viajaban mucho? En algún momento, sí, igual como que te cuestionan mucho las cosas. Como, ah, la televisión, ah, ah, las cámaras, ahora es famoso. Casi como que te agrandaste, como que... Lo miran como algo muy lejano. Y como otro mundo, y lo es. Lo es. Y lo es. Pero tú seguís siendo la misma persona. Pero sigue siendo la misma persona. Y yo creo que cuando vieron que seguía siendo la misma persona, como ahí dijeron a... Ya, afeito. ¿Cachai? Y también aprendí que muchas veces como que intentaban opinar de ciertos proyectos que uno tomaba. Porque son muy distintos a la vida de las personas como más estructuradas. O sea, es muy loco, ¿cachai? Como si querías meterte como en un musical o en una serie o... Y por qué vas a hacer esto si tú no eres, si tú no... Hay mucho, hay muchas como... Muchas estructuras, ¿cachai? Y en un momento también yo siento ahora, como me miro más chica. Y fui muy valiente. Y lo hice independiente de todo. ¿Y bien madura? Me da lo mismo. ¿Sí? Sí, era bastante madura cuando chico. Obviamente me faltaban muchas cosas que aprender, muchas cosas que suele estar, ¿cachai? Era... me tenía que llegar en el momento, a lo más. Pero siendo muy chico, me atreví a hacer cosas como... Sin importar lo que opinara... Sobre todo mi entorno, que era un entorno que era súper como... ¿De la estructura de la otra? Sí.